Conflicto de intereses. Delicado es el caso de Alejandra Orozco Ramírez, quien aspira a convertirse en regidora del municipio de Aguascalientes y quien podría estar impedida para ocupar el cargo. El tema es tan sencillo que nadie parece verlo. Alejandra Orozco es socia de la Asociación Civil Fluideo, sí, la misma que sirvió como pantalla para que Martín Orozco Sandoval se robara terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes, mismos que pese a existir una sentencia condenatoria, aún permanecen en su propiedad y son rentados a farmacias benavides. De acuerdo al Acta Constitutiva de la Sociedad Civil Fluideo, ésta se encuentra integrada por Martín Orozco Sandoval, por Alejandra Orozco y por Eduardo Orozco, lo que pondría al aspirante regidora en un serio conflicto de intereses al pretender formar parte de un cuerpo colegiado defraudado por una sociedad civil de la cual forma parte legalmente. Aún más, si Alejandra Orozco no ha manifestado la copropiedad de este terreno en sus declaraciones patrimoniales, está incurriendo en una falsedad que le costaría ser inhabilitada para ocupar cualquier cargo. Hay que recordar que el ladrón Martín Orozco fue sentenciado a cuatro años de cárcel, a pagar dos millones de pesos como reparación del daño y ser inhabilitado por tres años tras ser encontrado culpable de tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público, en cuyos delitos Alejandra y Eduardo son sus cómplices ante la ley.